El programa de complementación alimentaria de la municipalidad provincial dio inicio a una serie de capacitaciones dirigido a los docentes de las diversas instituciones educativas de la provincia. Por hoy, ya que estamos en el marco de la seguridad alimentaria, la política de gestión del doctor Santiago Canola Rosa viene trabajando conjuntamente en el plan piloto de instituciones educativas saludables, proviniendo y promocionando a obtener niños sanos con una alimentación adecuada y saludable a la vez. Los primeros participantes han sido los profesores de nivel inicial a quienes se les instruyó en temas de manipulación y buenas costumbres alimenticias. Una tarea que los docentes deben asumir con responsabilidad por el tiempo que pasan con los más pequeños. Bueno, se busca que el docente trabaje conjuntamente con nosotros, igual que los padres de familia y los alumnos, que sean eje multiplicador para cambiar hábitos y patrones alimentarios en nuestra población estudiantil. El objetivo es el de cambiar los hábitos alimenticios en los niños para que logren crecer familiarizados con la alimentación sana. De esta forma, tener un mejor rendimiento escolar y tener un buen estilo de vida. Otra de las actividades realizadas por el programa de complementación alimentaria fue una campaña médica gratuita realizada en el frontis de la municipalidad provincial. La campaña contó con la presencia de dos médicos cubanos. Bueno, me parece muy bien porque hay personas que realmente no tienen un poder adquisitivo suficiente para ir a una consulta de otro tipo. Entonces estamos muy contentos y felices de tener esta oportunidad y nosotros también. Y brindó servicios de medicina general, laboratorio, medida de presión arterial, también se contó con asesoría legal y masajes de relajación. Apuesto que sí es beneficioso porque apoya bastante a la gente muy pobre que no tiene para irse al hospital o a un médico. Y esto lo que hace el doctor Cano es muy beneficioso para todo el pueblo. Mi opinión es muy buena sobre el doctor Cano que siga con esta campaña para poder tener muchos beneficios de él sobre el pueblo para poderse curar. Para mí que la municipalidad está haciendo bien. Creo que el doctor Cano ha tomado conciencia un poquito más con el pueblo. A veces creo que él se va dando cuenta que no hay económicamente, que todos no estamos bien. Y también le agradezco que él está haciendo esto. Esta campaña se realizó gracias al apoyo de la Universidad Privada San Pedro. Y el objetivo principal es el de concientizar a toda la población en el consumo de alimentos saludables y mantener una vida sana. Lo que se busca es darle un mejor servicio a las personas que más lo necesitan. Hay personas que no tienen para buscar una consulta. Y bueno, estas campañas van a ser permanentemente y van a ser descentralizadas. Vamos a ir a los asentamientos humanos. La vez pasada hemos estado también en Andahuasi con una campaña móvil. Y así tenemos una programación para todo el mes de julio y los meses subsiguientes que vienen.